Los de R de Roto, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del Crudo Vlog. Yo soy Crudevon, en una edición con este tipo de luz que hace que resalten más mis labios. La diaria es acerca del fin de año de Lucha Libre. Se vienen varios eventos interesantes, carteleras donde bueno hay desde apuestas, luchas extremas y por supuesto lucha clásica. Vamos a revisarlo y ustedes díganme, ¿a cuál les va a gustar ir? El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó infierno en el ring 2015, donde bueno, la estelar lucha en jaula donde se pondrán en riesgo 12 incógnitas. Estamos hablando por supuesto de Tiger, de Puma, de Super Comando, de Sangre Azteca, de Raciel, de Cancerbero, Esfinge, Blue Panther Jr., de Panther, Fuego, Tritón y también Pegaso. Entre todos esos luchadores, Super Comando y de Panther son de los que ya tenían rivalidad antaña. Obviamente se han desgarrado las máscaras, se han desgarrado hasta el apellido. Y bueno, el riesgo que tiene obviamente este tipo, esta modalidad con la jaula es que bueno, a fin de cuentas uno que dice que a lo mejor no la debe ni la teme, tiene el riesgo de perder. Sin embargo, yo siento en este caso, si me aviento a hacer un pronóstico, que probablemente alguna de estas máscaras se quedará en la vitrina de los hijos del maestro lagunero Panther. El Consejo Mundial de Lucha Libre también confirmó que para Sin Piedad, que se celebra el primero de enero del 2016, para toda la banda cruda que hay o desvelada que quiera ir a ver Lucha Libre, por supuesto vamos a reportarles en el red de rudo, pues bueno, está el último guerrero contra Thunder, máscara contra cabellera, la máscara de Thunder contra la cabellera de último guerrero, el último guerrero que tiene un récord de nueve ganados y un perdido en luchas de apuesta. Entre las máscaras que él ha ganado está la de Mr. Águila, por supuesto el villano quinto y guerrero Zulu, entre otras, y bueno, la derrota más dolorosa, sin lugar a duda, fue la que tuvo contra Atlantis. Por su parte, por su parte, Thunder, pues bueno, se va a estrenar, se va a estrenar en esta modalidad, y ya veremos si va a ganar el australiano o la sapiencia del último de su estirpe. Le ayudará a iniciar el 2016 pidiéndole a los Reyes Magos una nueva máscara. Para el 19 de diciembre, allá la arena López Mateus, López Mateus, López Mateus, López Mateus, López Mateus, era uno de acá de Alemania, para que ven, que nosotros lo grabamos así, tal y como es. Bueno, en este caso DTU, lucha libre profesional de Tulan 5, presenta su octavo aniversario, donde entre la lucha estelar, entre obviamente el cartel que está bastante interesante, es la lucha tipo Kensan, que hay algo en Mau Rebollo, nos reportó en RDRudo de qué se trata. Lucha Kensan, válgame el santo cielo, Cristo niño de Atocha, una lucha con clavos japoneses, que bueno, fue llevado, en este caso, mejor dicho, lo van a traer para acá, Violento Jack y Cíclope, para apostar, obviamente, sus... Va a ser esta lucha de puestas, bueno, ahí va a estar Cíclope, Aeroboy, está Violento Jack y Miedo Extremo, con clavos japoneses, evidente que son como unas tipo tachuelas, ya las verán, ustedes pueden conectarse ahí en RDRudoOficialBlogspot.mx, para que vean bien, también a uno de los principales exponentes de esta lucha, como lo es Kobayashi, entonces, bueno, ahí está el reporte del buen Mau Rebollo, para que revisen esta cartelera, obviamente, de DTU. ¡Se va a poner sabroso! Finalmente, en la Arena Naucalpan, y también en la Arena López Mateos, el 25 de diciembre, ¡jo, jo, jo! ¡Jolines, porque va a estar bueno! Son dos carteleras, primero el evento Chairo, allá en la Naucalpan, donde podremos ver lucha clásica, por estar ahí Atlantis, Negro Navarro, Virus, se va a poner bueno Caifán también, y en la Arena López Mateos, pues bueno, se festeja la UWE. Violento Jack, Trauma 1, Pagano y Lepard, se van a poner los guamazos de Avaro, ¿eh? También va a estar interesante, entonces, revisen ustedes cuál va a ir, y pues por ahí avísenos, ¿no? Por supuesto. ¡Síganos en facebook.com, diagonal rderrudo, en Instagram rderrudo, Twitter oficial rdr, yo estoy crudemon, con K y doble m, estamos ya por publicar los nuevos crudovlogs, que van a venir con las mejores luchas del año, obviamente, del 2015, ¿verdad? Lo que ustedes nos han sugerido ahí en las redes sociales, tenemos por ahí considerado luchas con Caifán, obviamente con Lepard, con La Sombra, entonces ustedes díganos, ¿seguimos todavía recibiendo sus peticiones? Y bueno, estaremos preparando estos especiales, y además, cuéntenos también qué le van a pedir por ahí a Santa Claus, a los Rismagos, más luchas, más máscaras, o por ahí pidan algo para Miguelito, ¿no? ¡Yo me despido! Soy Crudiamo, recordándoles que la vida sin música y sin lucha libre sería un error. ¡Ja, ja, ja, ja!